Y la pasión del fútbol en Rusia se vive en los campos de juego y también debajo de la tierra. Unos mineros invitaron a futbolistas principiantes a jugar en una mina de yeso a 230 pies de profundidad. Y aquí está el resultado. Los recibieron con chaquetas y cascos de protección, linternas especiales que usaron durante todo el encuentro. Dicen que decidieron hacer este juego subterráneo para demostrar que el fútbol no tiene límites y que se están preparando para ver este gran evento por Telemundo, comenzando ahora a mediados de junio. Solo el mío, ¿cómo está? Luis Miguel Laceria pone el dedo en la llaga nuevamente sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre del cantante, y el ambiente sórdido en el que Luis Rey sumió.